¡No para, no para! ¡Por México! ¡Ay, se me pone la piel de gallina, eh! Y es que sí, es un acto heroico este, es un acto heroico. Entonando el himno nacional y entre aplausos. Así es como inició labores contra la pandemia el equipo médico de un hospital del IMSS en Nayarit. Ellos son los primeros en atender a pacientes contagiados con COVID-19. Este hospital todavía no iniciaba operaciones. Sin embargo, ante la emergencia sanitaria se aceleró su apertura para recibir casos críticos. Y pues por supuesto que amerita el himno nacional. Porque sí, todos ellos y ellas, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, personal, todo de atención a la salud, son héroes. No me he cansado de decirlo aquí desde el inicio de esta pandemia. Por México. Por México, por los mexicanos y las mexicanas que están atendiendo todos los días y todas las vidas que ayudan a salvar. Yo soy Yuridia Sierra y hoy, 22 de abril, esta es la merecida imagen del día. Aquí en Imagen Noticias. Al primer equipo de guerreros que entrará a atender los pacientes COVID del Hospital de Zona Número 33 de Bahía de Banderas. Médico Almeida Velasco. Presente. Enfermera Norma Santiago. Presente. Enfermero Vicente Mizarron. Presente. Y retembre centro la tierra al sonoro rugir del cañón.